Vamos ahora a hablar del Parlamento Andino y nos acompañan de inmediato Jorge Luis Romero Castro, parlamentario andino electo por Fuerza Popular, aquí a mi lado, y el señor Mariano González Fernández, parlamentario andino también electo por peruanos por el cambio de PPK. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Y gracias por acompañarnos. Un poco la constitución de este nuevo Parlamento Andino, que lo conforman cinco integrantes, ¿no es cierto?, de nuestro país. Tenemos que la configuración queda así. ¿Tres de Fuerza Popular? Así es. ¿No? Uno del Frente Amplio. Y uno de Peruanos por el cambio. Y uno de Peruanos por el cambio, porque son cinco los miembros. Bueno, ¿qué responsabilidad les toca ahora? Sobre todo en un momento en el que el nivel de confianza, de desconfianza de la gente, en los políticos, en la clase política, en el Congreso mismo. Y por qué no decirlo, el desconocimiento de las funciones del Parlamento Andino, en este caso el señor Romero. Bueno, primero, María Jesús, gracias por invitarme a nuestro programa, a todos los televidentes por estar presentes. Sí, tú bien lo has dicho. O sea, no solamente hay un tema de desconfianza, sino también un tema de desconocimiento de las labores parlamentarias. ¿No? Pero básicamente nosotros somos los representantes elegidos a nivel democrático, representantes de todos los peruanos ante los países de la comunidad andina. Y hay muchísimo trabajo que hacer, no solamente en las relaciones de nuestros países, sino también en los beneficios que le podemos dar a los peruanos en el exterior. Y básicamente por ahí va a ir central. No he leído un poquito la hoja de vida y voy a darme unos minutos para unas líneas. El señor Jorge Luis Romero Castro, elegido como parlamentario andino por fuerza popular, diplomado en marketing en la Universidad del Pacífico, consultor, conferencista corporativo y coach internacional, director general de Master Business School y Transformate Perú, considerado como un exitoso capacitador en liderazgo, trabajo en equipo y comunicación eficaz. Y en el caso de mi segunda invitada, el señor Mariano González Fernández, compartimos un poquito la hoja de vida, ¿no? Abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, analista político y especializado en defensa y seguridad nacional. Se ha desempeñado como director ejecutivo de la Dirección General de Migraciones en el año 2011 y jefe del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Defensa 2011 y en el Ministerio del Interior 2012. De manera que, señor González, usted tiene mucha experiencia en la cosa pública, ¿no es cierto? En la cosa administrativa, pública, en el Estado. ¿Cómo lleva esa experiencia? ¿Hacia qué punto va a posicionar su trabajo en el Parlamento Andino? Muchas gracias por la oportunidad, María Jesús. En mi caso, yo soy un hombre comprometido con la función pública, pero también de manera muy concreta en las áreas de defensa y seguridad, ¿no? Entonces, tengo un compromiso personal y asumido, y esa es la razón fundamental por la cual decidí postular primero en las internas de Perón por el Cambio y luego en la lista del Parlamento Andino, porque mi reto es luchar contra el narcotráfico, que es considero la principal amenaza en toda la comunidad andina, en toda la región, y hoy principalmente en el Perú. Somos el primer productor de coca, ¿no? Y creo que amerita una lucha frontal contra el narcotráfico. Y en tal sentido, la situación de las fronteras, ¿no es cierto? Nosotros conformamos el Parlamento Andino con Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile como país asociado. ¿Cómo fortalecer este trabajo de lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, el contrabando en las zonas de frontera? Bueno, existe en el Parlamento Andino una comisión donde se tocan los temas de seguridad. Sin embargo, una de las propuestas nuestras es desglosar y tener una comisión especial ad hoc que luche básicamente contra el narcotráfico que afecta a varios países de la comunidad andina. De nosotros. Y principalmente a nosotros. Tenemos, por ejemplo, un área de común tránsito entre gente que pasa de Colombia a Perú y de Perú a Colombia, que es el Putumayo, donde se tiene conocimiento de hace muchos años que hay presencia, inclusive de remanentes de la FARC, ¿no? Sí, eso. Y tenemos conocimiento que, inclusive, algunos de esos remanentes ya han ido avanzando, pese a que es una región bastante alejada hacia el RAIN. O sea, usted en su trabajo durante estos próximos cinco años, que es el periodo que dura el Parlamento Andino, también va a enfocarse en temas de defensa, de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Es cierto. Un poco para tener el marco contextual. Señor González Fernández. Jorge Luis Romero. Jorge Luis Romero, perdón. Usted ha señalado además que tiene mucha experiencia en temas de liderazgo, ¿no? En capacitaciones para emprendedores. ¿De qué le sirve toda esta experiencia justamente ahora en el Parlamento Andino? ¿Qué va a ser? Bueno, antes de hablar sobre ese punto, yo creo que quiero enfatizar el punto de Mariano. Es un punto vital en nuestra gestión en el Parlamento Andino. Y vamos a apoyar mucho la gestión de Mariano en esos temas, porque me parece que son básicos, ¿no? Sí, o sea, somos primeros productores ahora, ¿no? Hay mucha gente que dice que por lo menos somos primeros en algo ya. Y creo que eso no es el tema. Qué terrible que sea para tener que sobrefaltar. Es terrible, porque inclusive la corrupción, muchos temas salen del narcotráfico, ¿no? Y hay un tema latente ahí que hay que trabajar en las fronteras. En el tema de liderazgo, bueno, yo tengo 15 años como coach. He recibido un doctorado en Noris Causa. Hay un trabajo que se ha hecho en 15 años con los jóvenes. Y básicamente me quiero centrar en ellos. Lo que yo pienso que le está faltando a nuestro país es liderazgo. Es hacerle sentir a las personas que pueden alcanzar más de lo que tienen, pueden ser más de lo que son, pueden conquistar su futuro. Y no solamente estoy hablando de un tema blando o artístico, sino de un tema de ciencia. Las personas necesitan tener mayores conocimientos de cómo emprender, mayores conocimientos de cómo tomar control de su vida, de liderar, de crear proyectos. Y lo que vamos a hacer en estos cinco años es articular a los países de la comunidad andina para poder generar mayores oportunidades para los jóvenes. Claro, y esas oportunidades, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en las facultades que se han logrado con el Parlamento Andino, con solo DNI, los jóvenes pueden cruzar la frontera, los peruanos en general podemos cruzar de frontera a frontera los países que conforman, ¿no es cierto?, el Parlamento Andino. Ello también lleva la educación un beneficio, que puedes estudiar en tal o cual centro educativo o universitario. Señor González. Sí, una de las propuestas que hemos tenido durante la campaña y que vamos a trabajar duro para poder lograr que se cumpla, es la homologación de títulos. Es decir, que todas las personas que han estudiado en cualquier país, en cualquier universidad, en cualquier instituto dentro de la comunidad andina, puedan libremente movilizarse y trabajar. Solo con el DNI. Solo con el DNI, con su título. Hoy es bastante complicado porque exige todo un proceso, un procedimiento de homologación, de acreditación y todos esos otros. ¿Y en estos años, en estos cinco años, digamos, esto se ha avanzado? ¿En qué medida cree usted? Yo creo que se ha avanzado muy poco, ¿no? Si bien es cierto, en el ámbito laboral han habido algunas intenciones del gobierno y del Estado peruano en favorecer esto, pero no ha sido suficiente. Yo reconozco, por ejemplo, que ha habido... ¿Cómo lo plantearía usted? No, yo creo que esto hay que plantearlo desde el saque. Nosotros llegamos y a los primeros días, a las primeras sesiones, tenemos que plantear esto al pleno del Parlamento Andino para que sea un tema a verse durante la próxima gestión. Claro, son cinco años que tienen, ¿no? No hay pretexto para que los temas no salgan. Y sí, hay algo que, digamos, que trabajar mucho, ¿no? La opinión de muchos especialistas es que los parlamentarios andinos no trabajan, ¿no? Entonces nosotros estamos dispuestos... Que están de vacaciones bien pagadas. Así es, estamos dispuestos a cambiar esa imagen y a que se vea el trabajo desde el primer hasta el último día de nuestra gestión. Perfecto. Lógicamente porque no se conoce, como les decía mucho, en realidad la gente no sabe de qué se trata del Parlamento Andino. Tú le preguntas en la calle y muchas veces saben que en las elecciones a congresistas, pero también al Parlamento Andino, ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? La sede está en Colombia, Bogotá. Ustedes trabajan tanto en Colombia, Bogotá, pero también tenemos oficinas en Lima. Sí, sí. Van a recoger los puntos de vista, las demandas, las necesidades de los peruanos que salen. María Jesús, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Yo creo que lo anima a alentar desde su gestión. A mí me apasiona el tema de contribuir con mi país. Yo, antes de morirme, quiero saber qué hice algo por mi país. Ya lo hice durante 15 años, entrenando a más de un millón de personas en nueve países, entrenando a más de 200 mil jóvenes en el Perú. Y me lleva al Parlamento el hecho de poder gestionar, articular cosas a nivel macro para los jóvenes. Ahora, ustedes tienen una labor importante como es también la normatividad regional. La normatividad en el sentido de que esas normas vayan en aras de la representación popular. Como un congresista acá en Lima y tiene sus viajes de representación, por ejemplo, el Parlamento Andino también debe tener seguramente estos trabajos de representación popular de su país. Porque recuerda que no solo es el Perú, son varios países. ¿Quién vela por los intereses, por ejemplo, de los migrantes? Sí, o sea, tenemos más de 300 mil peruanos en Chile, una cantidad similar en Argentina. O sea, lo que nosotros hacemos es representar a los peruanos, no solamente dentro del Perú, sino fuera del Perú, aprovechando obviamente esta articulación de la comunidad andina para generar beneficios. Y básicamente va por ahí. Me interesa un poco el tema de los aranceles. Por ejemplo, se impulsó mucho. El intercambio de productos cero aranceles. ¿En qué estamos en ese aspecto? Ahí, digamos, dentro de los logros que nosotros hemos expuesto siempre desde el Parlamento Andino, desde la década del 90 se consiguió la liberación de aranceles, principalmente en el ámbito textil, si bien es cierto, pero también para otros productos. Y es muy importante, ¿no? Nosotros, retomando un poco el tema también a lo que te referías hace un momento, hemos trabajado desde antes de candidatear y durante la campaña, y además tenemos el compromiso de continuar trabajando, si bien es cierto, nosotros hemos elegido al Parlamento Andino, pero trabajar por todos los peruanos en el extranjero, ¿no? O sea, sucede que hace algún tiempo hemos tenido una serie de discrepancias con la cancillería, por ejemplo, respecto al pasaporte electrónico, ¿no? Al pasaporte biométrico, a los costos, ¿no? Entonces, vamos a estar siempre vigilando de que las tasas consulares sean las más bajas del mercado y no exagere la cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, con los costos que perjudican a más de 3 millones de peruanos en el extranjero, ¿no? Esa es una realidad. Una realidad. Y resulta que nuestros compatriotas que viven fuera probablemente sean los que menos ingresos tienen, ¿no? Entonces, los ingresos son bastante bajos de ellos. En promedio ganan menos de mil dólares. Entonces, nos parece bastante injusto que las tasas, digamos, consulares sean tan elevadas, ¿no? Ahora, hay que analizar también que el caso de un parlamentario andino tiene las mismas prerrogativas que un congresista de la República, amigos. Un parlamentario andino, por ejemplo, percibe un sueldo de 15.080 soles, ¿no es cierto? No ganan más, es 15.080 soles. Y se tienen los viajes contemplados, los viajes a Colombia o a la sede en Bogotá para las deliberaciones, las reuniones y, por supuesto, de la comunidad. O sea, les comento esto porque la gente tiene que saber un poco más de cómo es la vida de un parlamentario andino. Bueno, nosotros tenemos reuniones semanales. De hecho, nuestras oficinas están juntas. O sea, podemos trabajar articuladamente. Hay un trabajo de mucha armonía entre los cinco parlamentarios. ¿Qué propone usted, por ejemplo, desde el Parlamento andino? Ya sé que su visión va un poco más por el lado del coach, ¿no es cierto? Pero también del liderazgo de los emprendedores. ¿Cuál sería su proyecto para los peruanos? Es una universidad ya, que es la Simón Bolívar, que está en Bogotá, que es la Universidad de la Comunidad Andina, que debería estar en Perú, debería estar en Bolivia, en Chile, debería estar en Ecuador. Como sea de sucursales. Por supuesto. No solamente para poder tener todos los beneficios que ahora gozan nuestros hermanos colombianos con una iniciativa de la Comunidad Andina, sino que lo gocen todos los países de la comunidad y donde van a generar, María de Jesús, varios puntos importantes. Es intercambio intercultural, intercambio de información, transferencia de sabiduría, experiencia, es un intercambio de culturas, étnicos. O sea, vamos a generar eso que es muy importante para el desarrollo de los peruanos. Y en general de toda la comunidad, ¿no? Pero también otro punto importante que me quiero enfocar es en la visa laboral. Perfecto. En poder trabajar, poder ingresar a trabajar sin ningún tipo de obstáculo a cualquier país de la comunidad. Es verdad. Nosotros normalmente cuando queremos buscar trabajo agarramos el comercio. Pero ¿por qué no entrar a Internet, entrar a la propuesta laboral de la comunidad andina y de pronto conseguir una buena oferta para mi profesión en Colombia, en Ecuador, en Chile y poder tener una mejora para mi familia? Es una magnífica propuesta. Y además que con la facilidad, ¿no? Solo el DNI, tú puedes ingresar a los países miembros de este bloque que lo conformamos cuatro y Chile como país asociado, que nos lleva a la delantera en muchas cosas. Cero fronteras. Unidos como hermanos, como en algún momento fuimos. ¿El trabajo de fronteras vivas? El trabajo de fronteras vivas es una tarea pendiente. Y retomando el tema, creo que el Estado peruano ya ha hecho algunos avances respecto a tanto a fronteras vivas como en el tema laboral. O sea, hay un acuerdo ya en la comunidad y en el Parlamento que permite, digamos, en el papel que puedan circular, digamos, los trabajadores en uno y en otro país. Sin embargo, el Estado peruano es el único que ha tenido un acuerdo a través del Ministerio de Trabajo. Nosotros además proponemos adicionalmente a esto la bolsa de trabajo. O sea, que hay una bolsa de trabajo andina donde puedan estar, digamos, inscritos y presentados todos los trabajadores que tengan interés en trabajar en la comunidad y el Parlamento de alguna manera propiciar a que eso sea viable. Bueno, ya que usted ha mencionado el Parlamento, que es fundamental, ¿no? El trabajo en el Parlamento aquí con una configuración bastante extraordinaria, podríamos decir, que tiene que tener mucho consenso. Ustedes, por ejemplo, son muestra de ello. Ustedes son representantes de Fuerza Popular, Fuerza de Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto? Y se puede sentar a conversar a consensuar y a obtener, digamos, acuerdos que beneficien a la población peruana. De manera que eso sí es posible. No ha habido puyas, por ejemplo, en este caso. ¿No es cierto? ¿Ustedes han salido a las calles a hacer campaña? Sí, claro. Sí, sí. Hay además una tarea pendiente en la que estuvimos varios candidatos en algún momento de acuerdo en que es lograr que este Parlamento, además, tenga fuerza, digamos, vinculante para todos los Estados miembros, ¿no? En algún momento pasó en la Comunidad Europea, ¿no? Fue un trabajo de muchísimos años, pero miren ahora lo que ha logrado la Comunidad Europea, tener una representatividad mucho mayor que la que tiene el Parlamento. No, y más adelante hablaremos seguramente de una moneda que nos identifique, de, ¿no? Se habló en algún momento de tener una moneda como bloque regional, en fin, son temas hasta futuro. A eso vamos. A eso se apunta, pero a lo que queremos llegar es que, siendo dos fuerzas políticas que el día de hoy protagonizan la definición de esta campaña electoral, como es fuerza popular, ¿no es cierto?, y peruanos, por el cambio, se puede sentar a conversar, señores. Que así sea. No hay otro camino. Yo pienso que el país necesita armonía, unión, ahora más que nunca, ¿no? Y la tarea es darse a conocer, en el caso del Parlamento andino, pero darse a conocer con resultados, ¿no es cierto? Así es. Darse a conocer con lo que la gente, sintonizando con lo que la gente realmente necesita. Muchos peruanos compatriotas que la pasan mal fuera y que muchas veces necesitan el apoyo también de sus autoridades, de sus consulados, ¿no? Yo quería acotar algo más, María Jesús. Ya yo tuve una reunión en la Secretaría General del Parlamento andino y lo primero que he hecho es solicitar todos los proyectos que se propusieron para el Parlamento andino que no han sido todavía aprobados. Porque sería bueno darle continuidad también a esos buenos proyectos que han hecho nuestros colegas parlamentarios para poder hacer que en algún momento, pues, logren los resultados que siempre esperan. Ustedes tienen la tarea de saltar esa valla, ¿no? Sí, sí. ¿Se comprometen? Desde el primer día, ¿no? Siempre he tenido la, digamos, la delicadeza de reconocer el trabajo de muchos parlamentarios, Pero de manera especial en esta última gestión la del señor Adrián Zeg, ¿no? Que creo yo que ha, de alguna manera, brillado un poco más que el resto, ¿no? Ha hecho mucho trabajo. Su trabajo ha sido muy comprometido, sobre todo con nuestros compatriotas fuera del país, ¿no? Claro, y todo lo que tenga que ver con derechos de educación, movilidad, tránsito de personas entre otras fronteras, comercio. Por eso le mencionaba el tema de los aranceles, que ha sido algo positivo. Bueno, trabajar, señores, desde el Parlamento andino por los próximos cinco años, órgano deliberante en el que nuestro país forma parte, por supuesto, con sus cinco miembros a trabajar. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, al señor Jorge Luis Romero Castro, elegido parlamentario andino de Fuerza Popular, con 186.248 votos, y el señor Mariano González Fernández, de Peruanos, por el cambio, con 174.845 votos. Que les vaya muy bien.